Bueno, eh... Normalmente, bueno, no sé ustedes, pero yo en mi laptop no traigo Zamba compartiendo mis archivos personales, ni NFS, listo para que cualquiera lo quiera montar. Normalmente nadie lo trae, y menos con el firewall abierto y todo lo que sé. ¿Sos un buntero? Sí. Ni siquiera tiene un firewall. Bueno, si no eres un buntero, por lo general no tienes esos tipos de configuraciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa si quieres compartirle a otra persona un archivo rápido y es más o menos grande y no quieres estarlo pasando con una memoria, ¿no? Entonces, NETCAT sería tu amigo en este caso. Para hacer un NETCAT ocupas, primero, obviamente abrir el firewall en el puerto que vaya a ser la transferencia, y ocupas después que la otra persona corra a un comando refiriéndose al puerto de tu computadora para poder obtener al archivo. Entonces, primero, para hacer algo disponible, bueno, vamos a ver qué tengo aquí. Bueno, podemos transferir lo que sea, pero voy a transferir este archivo que dice katana.blend, que es un archivo de Blender. Y vamos a ver, esto, 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 y vamos a ver, esto. ¿Qué pasa con la L? L, sí. Un mega, no está tan grande. Esto, según esto, si ponemos kat, el nombre del archivo que queremos transferir, de Netcat y lo vamos a exponer en algún puerto en específico, por ejemplo, ¿alguien recuerda si el 5000 está, bueno no, no debe estar reservado para nada, por arriba del 1023, no hay nada, ok, entonces, en el 5.000, y aquí obviamente ya no tengo regreso porque está esperando Netcat a transferir la información, está como a espera de que el cliente empiece la transferencia del otro lado, entonces, otra vez, aquí en una nueva consola voy a obtener el... Canete director. ¿Puedo? Canete director. No, puedo hacerlo aquí mismo pero especificarle el otro, el nombre del otro archivo, entonces sería NC localhost, según mis nervios, 5000, que es el puerto en donde estoy exponiendo el archivo, y le voy a decir que lo quiero en casa2.com. ¡Ey! Ok, y... ¿Qué es esto? Ahora si damos, de nuevo... Hay que ver Acabas de memorizar Si, pero No se transiguió No se transiguió No, aquí está Por alguna extraña razón estoy en otro directorio Pero ahí está Entonces ls Ahora como Por acá Lo que pasa es que en el otro El ls decía Kata Y este es K mayúscula A mayúscula Por eso no lo he visto Pero está ahí mismo Y pesa lo mismo Inclusive podríamos hacerle una suma de verificación Entonces SHA1 Nada más para ver que si SHA2 SHA1 SU Y Y TADAM A mi sonido Sí, claro No, no están iguales Exactamente Entonces Pues así de fácil, ¿no? Y de esta forma ya no tienen que meterse a ESI Hacer la configuración de NFS o Zamba o lo que sea Nada más abren un puerto O usan un puerto que saben que está abierto Y si el servicio está apagado o lo que sea Y de esta forma pueden transferir muy fácil un archivo De cualquier tamaño De cualquier tamaño Y bueno, esto es un tip muy sencillo pero que espero que les sea de utilidad ¿No se queda ocupado el puerto? ¿El qué? ¿El puerto? O sea, lo libera en cuanto... No, lo libera, sí Aquí Si recuerdas cuando yo hice esto Ahí se quedó el vivo Ah Entonces Sí, acá Repito la La recepción Acá automáticamente regresa Eso significa que el puerto ya no está disponible Cuando termines la transferencia Exactamente Ok Y así te libera el puerto Y una anécdota bien loca Es que una vez en una red de 10G Teníamos un bond Y logramos sacar los 20 Megas Los 20 Gigas 20 Gigabits completitos De transferencia Funciona mejor que bien Que FTP Que HTTP Que todo Así como que el El atuismo que tiene está Muy eficiente Entonces es una buena opción Las cosas que uso siempre en esta situación Es No encriptados Es SSH Travese un Beep Byte Es que Siempre Por ejemplo Cuando cambie de Facilidades de colocacion Quise transferir Ciento y tantos Gigas Todo un Pile System Dump Minus Bla 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 Zero BDSF Si tengo memorizado Zero BDSF Menos Pipe SSH Nuevo servidor Quote Restore Minus XF Minus Zoom Y La cosa es Estaba estufando Porque los dos estaban en Un Data Center Bastante bien conectado Transferí Cinco presion Nada mas Dump Ciento y tantos Gigas En 23 24 Minutos Wow Que mundo Genial Escuela Luz Verdad Eso es todo de mi parte Muchas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Cadene Coal